Bueno, el día de hoy termina el número 16, 16 días en huelga de hambre, frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, donde le pido al gobernador atienda mis peticiones, que es respeto a la libertad de expresión, fin al bloqueo del Pueblo.com, fin a los hackeos y el pago de los adeudos de publicidad. Bueno, el día de hoy acudieron conmigo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendariz, y Hugo Hernández, coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Platicamos, Hugo Hernández dijo que en mi caso lo están analizando. Bueno, ahí lo están analizando, es la última respuesta de gobierno que lo están analizando. Espero que lo analicen muy bien, pero que ya el gobernador decida terminar este asunto, que no tiene por qué prolongarse más tiempo. También le mandé un oficio al gobernador César Horacio Duarte Jaques, donde le pido una audiencia formal para si él tiene diferencias con el Pueblo.com, con el Pueblo de Chihuahua o con un servidor, que limemos esas perezas y que podamos trabajar en armonía. Como él siempre dice en los foros, que él es un gobernador sensible a las necesidades de todos los hihuahuenses. Yo lo invito al gobernador a que nos atienda, a que podamos platicar, a que resuelva esta situación. El día 16, lo inicio con mejor optimismo, las crisis que había tenido en días pasados ya. Esas crisis fueron producto de un gran estrés. Y claro, las amenazas, las intimidaciones, todo eso me afecta. Sin embargo, gracias a Dios, logré controlar el estrés. Y al controlar el estrés, con la ayuda de Dios, estoy mucho mejor. Estoy de buen ánimo y estoy, como siempre lo he dicho, un día a la vez, un día más, hasta que Dios quiera. Muchas gracias a todas las personas por su solidaridad. Vino el dirigente del Frente Campesino, vinieron abogados, presidente de la Cámara de Comercio, dueños de radiodifusoras. Pero ellos no pueden publicar nada, no pueden poner en su noticiero nada del caso. Yo los entiendo, no les reclamo nada y les agradezco la solidaridad en lo personal. Esta huelga de hambre dura ya, termina ya sus 16 días. ¿Hasta cuándo terminaremos esto? No lo sé. ¿Voy a estar aquí en Navidad? No lo sé. Estoy en manos del gobernador César Duarte y en manos de Dios. Muchas gracias.